24 de abril, San Fidel, nació en Sigmarichem, cerca de Friburgo, en Alemania, hijo de un acaudalado funcionario público. Como seglar llevó el nombre de Marcus Roy. Estudió leyes y siguió una exitosa carrera de abogado. Sin embargo, eventualmente, sufrió un fuerte desengaño, al constatar cómo el dinero puede comprar a la justicia y favorecer a los ricos sobre los pobres. Así fue como renunció a su profesión a la edad de 35 años y decidió ingresar a la orden de monjes capuchinos adoptando el nombre de Fidel. Siguiendo la tradición de esa orden, el padre Fidel se ocupó no solo de los pobres y de los niños desamparados, sino también de los soldados, cuyo número era cuantioso, ya que en vida de San Fidel obtuvo lugar la llamada guerra de los 30 años. No obstante, el más cruel de los conflictos que le tocó presenciar fue el sisma protestante, que había dividido a la iglesia en partidarios y en enemigos del Papa. La misión capuchina que San Fidel asumió en carne propia, era impedir, mediante la palabra y el razonamiento, que el protestantismo siguiera extendiéndose. Con esta encomienda fue que San Fidel acudió en abril de 1622 a la villa de Cevis, en Suiza, donde la influencia de la prédica protestante había sido intensa. Para ello, el santo llevaba preparado un elocuente sermón, mediante el cual se había propuesto reconvertir a las personas de ese lugar. Cuando llegó la hora, Empero encontró que su auditorio era una multitud iracunda. No solo fue incapaz de convencer a tanta gente, sino que la turba lo persiguió por toda la aldea, hasta que lo rodearon y entre todos los habitantes, con piedras, palos y puños, lo asesinaron con lujo de cobardía. San Fidel se convirtió de ese modo en el primer mártir de la Orden Capuchina. Iconográficamente, se le representa con una espada y un mazo de combate. San Fidel de Sigmargen nos ofrece un ejemplo de valentía para defender la verdad.